¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo desafío táctico en Mañanero 1744 del canal de YouTube de Now64 Bien, turno de las negras y vamos a ver si ustedes lo pueden resolver ponganlo en pausa y volvemos a seguir Bueno, espero que lo hayan sacado Acá hay que trabajar con una imagen de mate Sería espectacular poder poner la dama en H3 en la casilla F3 para que sea mate Y bueno, lo que tenemos que hacer es un pequeño desviamiento de pieza con caballo F2 jaque única alfil por F2 dama F1, la dama entra con ganancia de tiempo se atrae al alfil a la casilla G1 y se le quita el método de escape del rey dama en verdad por eso ahora sí llega la imagen que habíamos visto de dama F3 con jaque mate Bueno, esta partida es una... este ejercicio, perdón es de una partida entre John y Samich es en realidad una variante que se podía haber producido en esa partida es un torneo de Berlín de 1932 Bueno, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir el video con sus amigos en las redes sociales y nos vemos mañana Chau chau